El presunto narcotraficante y operador financiero del cártel de Sinaloa, Juan Manuel Álvarez Insunza, el rey Midas, fue extraditado de México a los Estados Unidos para que sea procesado en la Corte Federal para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego. La entrega material del hombre originario de Sinaloa se efectuó el miércoles 2 de junio y ya compareció ante las autoridades judiciales estadounidenses, donde el 5 de marzo de 2015 fue acusado bajo los cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir cocaína y metanfetamina. Anteriormente, Álvarez Insunza fue designado en la lista de cabecillas del narcotráfico por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. De lo que se dio aviso a las autoridades mexicanas, por su rol de prestador de servicios en el blanqueo de capitales para los principales líderes del cártel de Sinaloa, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Álvarez Insunza fue arrestado por agentes mexicanos en marzo de 2016, a solicitud del gobierno estadounidense, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Estuvo preso desde entonces en el penal de máxima seguridad altiplano en el Estado de México. Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró procedente la extradición, y que la Fiscalía General de la República realizó la entrega del reclamado, Rey Midas fue trasladado por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos desde la Ciudad de México a San Diego.